No es posible mañana que haya un ligero alivio luego del paso de la onda tropical número 15, pero es destacable que el día de ayer hubo temperaturas calurosas, muy importantes en el estado de Tabasco. El registro durante el domingo fue de 39 grados en Teapa, 37.5 también en Puyacatengo, en San Pedro Balancán 37 grados, aquí en Viermosa fue de 36 grados y en Tapijulapa, Tacotalpa de 36.5 grados. Hoy también se han registrado ya temperaturas calurosas, 39 grados, marcó el termómetro ya en Teapa, allá en la Sultana de la Sierra, también en Puyacatengo de ese mismo municipio, 37.5, 37 grados en San Pedro Balancán, 36.5 grados en Tapijulapa el día de hoy y también la máxima del día de hoy en Viermosa, 36 grados. Para mañana, las condiciones del tiempo, bueno, más bien para el día de hoy en la noche, las posibilidades de lluvia son ligeras, escasas, principalmente hacia las subregiones Ríos, Pantanos y algo aquí en centro de manera aislada. Estas lluvias podrían ser en el rango de 1 a 25 milímetros, esto porque está empezando a ingresar aire marítimo tropical del mar Caribe, es el comienzo prácticamente del ingreso de la onda tropical número 15, que para mañana la vamos a tener aquí en el sureste mexicano, y nos podría generar lluvias moderadas a fuertes, incluso muy fuertes, de acuerdo al Centro Hidrometeorológico Regional. Estas precipitaciones hacia la tarde-noche del martes podrían ser desde 50 hasta 75 milímetros, tanto en Chiapas como en Tabasco. Sin embargo, para el próximo miércoles disminuye nuevamente el potencial de lluvias, quedan menores a los 25 milímetros y tendremos durante el día una condición de ambiente nuevamente caluroso con una máxima de 35 y poco a poco recuperándose hacia el siguiente fin de semana, es decir, para el próximo jueves la temperatura será también de 35 a 36, la máxima y las posibilidades de lluvia siguen siendo ligeras a escasas en el estado de Tabasco. Esa es la condición del tiempo. La dirección local de la Conagua ha estado recomendando a la población en general no exponerse durante mucho tiempo a los rayos del sol, en horas desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente, es cuando tenemos en mayor dirección el rayo solar hacia la superficie que necesitamos aquí. Y bueno, puede afectarnos en la piel, puede deshidratarnos e incluso provocar golpe de calor. Horrible. Oye Héctor, fíjate, dices de 11 a 3, pero son las 8 de la mañana, 9 y ya está pegando con todo el sol y luego son las 6 de la tarde y sientes como te lastima todavía la piel, yo creo que ya se amplió este horario de la afectación por los rayos UV. Así es, lo que pasa es el horario que te marco es por el rayo solar que puede lastimar la piel, el calor queda, precisamente la sensación de calor queda hacia la tarde, incluso hacia la noche. El pasado jueves y viernes la temperatura a las 6 de la tarde todavía era de 36 grados, apenas y se enfriaba. ¿Y qué ocurre? Por lo regular no hay viento. Durante estos últimos días la condición de viento sobre la superficie ha sido muy ligera, de acaso 5 kilómetros por hora es casi mínimo el viento y entonces eso hace que percibas mayor calor y sumado a la humedad sientes agobiante el ambiente sobre la superficie, Gabriel. Muchas gracias Héctor, o sea que mañana hay que disfrutar la lluvia que nos va a caer para refrescarnos un poco y de ahí nuevamente el miércoles volvemos con el calor. Así es, déjenme decirles que el mes de julio se prevé un déficit de lluvia en promedio del 40% en comparación con otros años y también el mes de agosto podríamos tener también un déficit de precipitación contrario a lo que se pronostica para el mes de septiembre que podría estar por arriba de la media. Ahora sí es el mes septiembre, octubre, noviembre, los principales meses lluviosos aquí en el estado de Tabasco. Gracias por ver el video.